A mí no me jodas con tu moda A mí no me jodas con tu moda A mí no me jodas con tu moda A tu personalidad, toma en serio, pana A mí no me jodas con tu moda A mí no me jodas con tu moda A mí no me jodas con tu moda A tu personalidad, toma en serio, pana Ahora la moda no es ponerse implante, nada más en los senos Con su dieta punta de galleta y sus caritas de quelo Tres productos, cirugías, biopolímeros, rellenos Desde la punta del pie hasta las hebras de su pelo Es que nunca le ha gustado el sushi, de niño le dijo fuchi Y ahora jura le fascina, sus cifrinas son tan cuchis O estúpids puede ser, hay que ver para creer El hecho es que ella odia tanto el sushi como lo odia él Ya no es cosa rara verla se embersca o metía en Zara Con la pollinita esa que le está pa' media cara Viendo el Twitter, el WhatsApp o quien sabe el Instagram O si no lanzándose un desnudo por el Tweet Tiene el último Blackberry y el último Iphone Se viste como una perrita de reality show Para luego preguntarse por qué solo atrae chulos y nulos Que solo quieren su Ahora vi al otro fumando y él también quiere fumar Ahora vi al otro tomando y él también quiere tomar Si te compraste algo él también se lo va a comprar Para poder firmar porque el respeto se quiere ganar Y ahora está de moda hablar feo Y todo el día buscar feo Panes de un ídolo frívolo llamado malandreo Con su muchacheo le montan un mareo A la jeva fuera el liceo La preñan y después chao cheo Nunca falta un pendejo complejo de Chumacher a 200 kilómetros dañando el paisaje Y lo peor del visaje y por supuesto más gracioso Es que su pilotaje comenzó al ver rápido y furioso A mí no me jodas con tu moda Que va, que va A mí no me jodas con tu moda Echa pa' allá, yo A mí no me jodas con tu moda A tu personalidad tome en serio para Que criterio A mí no me jodas con tu moda Que va, que va A mí no me jodas con tu moda Echa pa' allá, yo A mí no me jodas con tu moda A tu personalidad tome en serio Nosotros no rapeamos por moda Nosotros somos el rap Entre el espejo eres tú o alguien más Anda, di la verdad, conserva Algo de lo que eres en realidad, recuerda No desperdiciar tu personalidad Nosotros somos Hip Hop Pues vivimos Hip Hop Y lo que hacemos, lo hacemos con Originalidad La cosa con seriedad No pierda tu identidad Listen up, mantente en el perímetro de la humildad A mí no me jodas con tu moda This is Kaboom, baby A mí no me jodas con tu moda A pa' allá, yo A mí no me jodas con tu moda Desde la biblioteca musical This is Kaboom, baby A mí no me jodas con tu moda Slow guy, yo A mí no me jodas con tu moda Sigiri Binky Bounder A mí no me jodas con tu founder B Jeong Algo de lo que eres fachamento A mí no me jodas con tu da A mí no me jodas con tu moda